Hola a todos, Carlos por acá. Acabo de ver un comentario en el grupo de Facebook que de hecho acaba de inspirar este video porque son cosas que pasan en el momento y lo hacen a uno darse de cuenta de, mira, esta es información importante que de hecho no creo que yo haya compartido previamente y bueno, voy a hablar al respecto para que otras personas puedan conocer cómo funciona esto y bueno, estar preparado, ¿verdad? Porque, bueno, básicamente el tema que les traigo ahorita es sobre el tema de Paypal y cuando Paypal limita una cuenta, ¿ok? ¿Qué hacer cuando esto sucede? ¿Cuáles son los pasos? ¿Y cómo podemos solventar este inconveniente? Si se puede solventar o no se puede solventar ¿Qué procede en cada uno de estos casos? Para que puedan estar más... estar avisados porque en guerra avisada, ¿cómo es? En guerra avisada no muera soldado, algo por así dice el dicho Si lo dije mal, me corrigen en los comentarios, por favor. Bueno, entonces, bueno, primero que todo quiero decir, no sé si ustedes están ya... están viniendo a este video porque conocen mi canal o si encontraron este video porque han sido limitados por Paypal de forma arbitraria o no saben por qué los limitaron. De igual manera, quiero decir que este canal es para e-commerce, específicamente para ventas en eBay, dropshipping y, bueno, claramente eBay va de la mano con Paypal Así que, bueno, es algo que nos pasa a muchos de nosotros muchas veces, ¿ok? Entonces, voy a explicar sobre ello. También tengo entrenamiento gratis en la descripción Tengo un grupo de Facebook donde hablamos sobre temas de eBay, Paypal, que de hecho de acá es donde viene este video También tenemos DS Booster, que es un software que nos facilita hacer dropshipping Tengo entrenamiento sobre cómo utilizar esta herramienta para automatizar tu negocio, ir escalándolo También, si han sido limitados en efecto y no pueden utilizar eBay o Paypal Abajo en la descripción hay un correo que pueden contactar para poder obtener acceso a estas cuentas Y, bueno, poder volver a vender y seguir en el negocio, ¿verdad? Porque no vamos a dejar que una limitación nos limite el negocio, ¿ok? Entonces, ahora sí. ¿Qué hacer cuando uno recibe una limitación de Paypal? ¿Por qué pasa esto? Y es muy importante eso también O sea, son cosas que son parte del negocio O sea, cuando uno busca hacer dinero, uno va a perder dinero Eso está escrito, digamos Y no lo digo de forma de que, bueno, entonces, para qué intentarlo si voy a perder dinero en el camino No, tienen que entender que cuando uno está intentando crecer un negocio Aprender algo nuevo A veces hay que invertir en tiempo O invertir en clases O invertir en cursos O invertir en simplemente una lección cara Porque a veces cometemos errores O a veces simplemente Paypal nos dificulta las cosas Y es así de simple Entonces, no tienen que desanimarse Cuando reciban algún tipo de limitación O les congelen su dinero Lo más importante ahorita es que entiendan Que Paypal no se va a dejar su dinero, ¿ok? No es que, ay, me congelaron mil dólares Y ya los perdí No es así Su dinero está ahí Y ustedes lo van a recuperar, ¿ok? Vamos a ver Tengo varias cosas que dar con el tema de las limitaciones de Paypal Lo más importante Que es lo que todos queremos saber es el dinero Lo vamos a tener seguro Eventualmente No vamos a poder retornar ¿En cuántos días? Depende A veces son 180 días O 6 meses Bueno 6 meses, más o menos O la mitad 90 días O 3 meses Depende Del caso de la limitación Depende si ustedes llaman a partir de los 3 meses y medio Y preguntan si pueden retirar el dinero Pero, ok, eso es lo primero Su dinero regresa Más o menos 6 meses Obviamente Paypal es astuto En el sentido que, bueno Si limitan 100 Paypal al día Con mil dólares cada uno Estamos hablando de cuánto Este 100 mil dólares al día Que Paypal tiene congelados En sus cuentas, verdad Entonces Paypal sabe Esto es como una nota, verdad Esto no es relevante a cómo tratar las limitaciones Pero, o sea, obviamente Estas corporaciones tan grandes Todos lo tienen pensado Digamos que limitaran 100 Paypal al día Con mil dólares Que es muchísimo más O sea, hay como ¿Cuántos usuarios de Paypal? 50 millones Entonces, bueno 100 es despreciable Entonces, bueno Limitan 100 mil dólares al día Ponen un depósito en el banco O este A plazo Un crédito Lo que sea Por 100 mil dólares al día Con interés Durante 6 meses Y por nuestro dinero limitado Estos Amigos De Paypal Están ganando intereses Sobre nuestro dinero Que limitaron Que es nuestro dinero Entonces, bueno Interesante Ahora sí ¿Cómo lidiar con limitaciones en Paypal? Ok Estamos utilizando Paypal Estamos moviendo Usualmente Estamos moviendo mucho dinero O estamos vendiendo productos Que en los ojos de ellos Son riesgosos Y nos limitan Ok Nos limitan La cuenta de Paypal Significa Que no podemos enviar dinero No podemos Retirar dinero A nuestras cuentas bancarias Depende del estado De la limitación Si podemos seguir Recibiendo dinero Pero No queremos seguir Recibiendo dinero Porque ya les voy a explicar Bueno Básicamente Si nos limitan Por los 6 meses Nos recibimos dinero De un Paypal Que ahora está limitado Por 6 meses Entonces Si nos enviaron 500 dólares más A esta cuenta de Paypal Son 500 dólares más Que están en riesgo De ser limitados Por 6 meses Y no Bueno Yo no quisiera eso Creo que ustedes tampoco Entonces Nos limitan Tenemos estas condiciones No podemos enviar No podemos retirar A nuestro banco Podemos seguir Recibiendo dinero Muy conveniente Para ellos ¿Verdad? Para seguir Teniendo más dinero Congelado por 6 meses Y poder ganar intereses Sobre ello Paypal Pero bueno Usualmente Nos van a pedir Más información Acerca de nuestro negocio Más información Acerca de que estamos vendiendo Que les demos Más información Acerca de nuestra actividad En la cuenta Que les mandemos Información Documentos Del propietario De la cuenta Y entonces Bueno Todas estas cosas Para conocer más Nuestro negocio Muchas veces Cuando somos De Latinoamérica Eso fue Mi experiencia Con mi Paypal En Costa Rica Nos dan más duro Entonces Bueno Piden esos documentos Uno los sube Espera un par de días Para ver si Paypal Revisa A veces No sé si es Simplemente un algoritmo Un robot Que revisa los documentos Y más o menos Compara A veces Claramente También hay intervención humana Tal vez hay un departamento Que se encargará Al tiempo completo A revisar estos documentos Pero no sé Si son tantos Paypal limitados No creo que Paypal vaya Uno por uno A revisar todos los documentos Entonces bueno A veces puede ser un poco Al azar En el sentido de que Simplemente es un robot Quien determina Si nos limitan O no nos limitan Entonces bueno Todo esto puede traer más Dificultad Para asegurar Nuestro éxito En la cuenta Algo muy importante Cuando subimos documentos Es muy recomendado Que usted Exactamente Por lo que acabo de decir Es que llamen a Paypal Inmediatamente Después de haber subido Los documentos O un día después Para tener esa interacción humana Y decirles Vean Esto es lo que yo hago En mi cuenta Aquí están los documentos Todos al día Esto nos va a aumentar Sin duda alguna Los chances De superar esta limitación Ok No es garantizado Pero aumenta los chances Este Bueno ahora si Que otras cosas pueden pasar Si subimos los documentos Son dos cosas Número uno Nos solucionan la limitación Quiere decir Que nuestro Paypal Va a ser muy 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 fuerte Porque ya Paypal Ha verificado nuestra actividad En las cuentas Y conoce más nuestro negocio Lo cual es algo bueno Que conozcan nuestro negocio Y que nos permitan Seguir haciendo negocio Después de ello Entonces Este es el mejor escenario Ahora El escenario que pasa muchas veces Y que es lo que origina Este video Es cuando Paypal Nos cierra Totalmente La cuenta Esto significa Que no podemos Por seis meses Recibir dinero Retirar dinero Y Ni enviar dinero Retirar dinero Sería como una cuenta bancaria Enviar dinero Es a otro Paypal Eso es a lo que me refiero Cuando digo esto Y bueno Claramente no podemos Recibir pagos No sé por qué Queríamos recibir pagos En esos Paypal Pero bueno Este Esos son los escenarios Ese es el segundo escenario Donde nuestro dinero Queda congelado Por 180 días Y toca esperar Entonces Este ¿Cuáles son las opciones En esto? Y esto me pasó a mí Con mi Paypal Costa Rica Me cerraron Mi dinero quedó ahí De hecho Creo que nunca llamé Para retirar el dinero Ahí lo tengo Porque eran como 100 dólares O 200 dólares Entonces bueno De hecho Ya pasaron seis meses Debería llamar Pero bueno Adelante Adelante No obviamente Nos ven con mala cara No nos quieren dejar Retirar el dinero Muchas veces Pero bueno Es nuestro dinero O sea No pueden hacer eso Simplemente es presionar Y decirles por favor Déjenme retirar mi dinero Aquí está mi cuenta bancaria Por favor Ayúdenme a agregar Esta cuenta bancaria Muchas gracias Entonces bueno Básicamente Con eso Es como retiraríamos Nuestro dinero Ahora ¿Qué hacer? Porque recuerdo Que había una muchacha Que venía comentando En los videos Que Paypal Son unos ladrones Que no puedo entender Porque tomé mi dinero Súper súper indignada Y siempre hay muchos comentarios Acerca de esto Mi dinero está en el Paypal Tenía 1500 dólares Yo vendía contenido digital En Ebay No tengo forma de probar Que yo envié este producto El cliente me está jugando sucio Y me abrió un caso en Paypal Y ahora Paypal No le gusta mi negocio Me cerraron ¿Ahora qué hago? Bueno Ya no hago negocio Me quedo sin trabajo Listo Se acabó Obviamente no Este Para esto Existen Bueno Cuentas de Paypal Stealth Que son como ocultas Cuentas que se llaman ocultas Que se utilizan Información al azar Para entonces Tener una cuenta de Paypal Que nos permita Seguir moviendo Nuestro negocio Este Siempre Hay que tener mucho cuidado Con cómo uno Mueve la actividad En una cuenta de Paypal Porque si es una cuenta Que es nueva Y movemos mucho dinero Paypal va a decir Un segundo Ellos tienen algoritmos Que analizan el sistema Que analizan Pues el comportamiento normal Y siempre cuando hay alguien Fuera de la media No les gusta Y si es alguien que O sea Entonces bueno Hay que ir bajo las reglas Del sentido de ir con cuidado Y respetuoso Igualmente Eventualmente Nos van a pedir información Acerca de nuestro negocio Y no está mal Está Que quieren conocer nuestro negocio Entonces bueno Subimos los documentos Y a veces sí Y a veces no Lamentablemente Se pasan Estas limitaciones Que se encuentran Con Paypal Una vez que uno Se pase Esa limitación Estaba básicamente Al otro lado De Paypal Digamos Como el buen lado De Paypal Donde ya uno Lo dejan más tranquilo Obviamente no quiere decir Que uno pueda ser loco Pero uno está En una muy buena posición Y bueno Si estamos bajo Esa Todavía no hemos sido limitados O Este Si todavía no hemos sido limitados Hay que tener siempre El respeto Ir creciendo la cuenta De forma Este normal ¿Verdad? De Paypal Igual que con Ebay Igual que con Cualquier cosa Ir despacio Lento Pero seguro Siempre es mejor Porque nos da más control Sobre lo que estamos haciendo Y bueno Este Básicamente así Es como funciona Este tema De Paypal Cuando recibe una limitación Si De hecho yo Tuve que Aprender a usar Paypal Stealth Porque recibí limitaciones Y bueno No me iba a quedar Sin seguir haciendo negocios ¿Verdad? Entonces Bueno Con esto del e-commerce Y Paypal Es una plataforma Súper grande Súper conocida Y es muy poderosa Entonces Lamentablemente Es algo con lo que tenemos que jugar Bueno No es lamentable O sea Son cosas Así es como funciona Punto Hay que aprender a jugar con ello Entonces Bueno Así es como funciona Este asunto Y si Ocupan un Paypal Si han sido suspendidos Abajo en la descripción Tengo Este Un Un correo Donde pueden Contactar a personas Que tienen experiencia Con todo esto Les pueden ayudar Los pueden capacitar Les pueden ayudar A seguir su negocio Sea cual sea Y sea Dropshipping Como lo que yo hago Y explico en este canal Sea que venden Contenido digital Venden Este Cuentas No sé De Netflix O cuentas de Pokémon O no sé En Ebay O en otras plataformas O si tienen una cuenta De Shopify Que necesitan recibir Pagos Todo esto Este Ahí hay más información Para que los puedan contactar Es un correo electrónico Tengo Casi un año Creo Desde que comencé Mis aventuras en e-commerce Que recibo suspensiones Y me ponen barreras Que son cosas Que no muchos hablan Pero pasan Y hay que aprender A saltar sobre ellas Entonces bueno Es así como se hace Y listo Nos estamos hablando De hecho De hecho En estos días Espero tal vez subir un video Explicando como Poder tener varias cuentas De Paypal Y que no sean asociadas Unas entre otras Para así Bueno Poder tener Varias cuentas de Paypal Y no tener ningún inconveniente Si una es suspendida Tengo otra cuenta Si una cuenta es suspendida Tengo otra cuenta corriendo Entonces uno nunca se encuentra Con digamos Una pared Que ya uno no pueda saltar Por así decir Y poder siempre Ir corriendo tu negocio Sea cual sea Entonces bueno Eso sería todo por ahora Gracias por ver este video Si encontraron este contenido De valor Dejen un comentario Cuéntenme su experiencia Con Paypal Porque sé que muchos de nosotros Nos hemos encontrado Todas personas que hacen No sé A este momento Personas que conozco Que están en e-commerce Han tenido problemas Con Paypal y eBay O sea Eso está escrito Digamos Es así Entonces No sé a ustedes Que les ha pasado Yo por ejemplo Puedo contarles No sé si alguno Ya está viendo este video Porque son 14 minutos Pero yo en este momento Tengo Más de Bueno Miles de dólares Congelados en Paypal Y bueno En seis meses Se los saco Entonces bueno Eso sería todo Es parte del negocio No se desalienten Hay que seguir dándole Nos estamos viendo No se desaliente Que leo Es parte del negocio